Alerta Amber es un sistema de búsqueda rápida de personas y el hecho de que se desactive no implica que no se siga buscando las personas, afirmó la coordinadora estatal de este organismo. Es un protocolo, una alerta activa dura 72 horas. A las 72 horas podemos pedir una prórroga para activarla, dejarla activa más bien otras 72 horas, que también hicimos eso y después de esas 72 horas de prórroga se desactiva la alerta Amber. No quiere decir que la búsqueda termine. Tenemos que recordar que el alerta Amber nada más es una herramienta, una herramienta más para la búsqueda y localización, para la pronta búsqueda y localización de menores desaparecidos. Eso no quiere decir que la búsqueda termine. Seguimos buscando y seguimos colaborando con el Estado de Nuevo León bajo otros mecanismos. Simplemente ya como alerta Amber pierde el objetivo que es la inmediatez. Aseguró que Coahuila tiene una eficiencia de localización de niños perdidos del 98%, porcentaje que está por encima de la media nacional. Traemos solamente tres menores en búsqueda, uno de ellos es Johan, el otro es el bebé, el bebé de Ramos Arispe, y un menor de 17 años de Piedras Negras. Con la cámara de Gerardo López para RSA que informó Eduardo Sarabia.